¡Ven! ¡Dale! 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 ¡Y con la cubita! ¡Adi! ¡No te equivoques! ¡Para toda mitad de personas! Mi hija mi amor me viese y ya no lloré. Mi hija mi amor me viese y ya no lloré. Llorar por un aguacero y ya de atrás me ha volvido en el cariño. Llorar por un aguacero y ya de atrás me ha volvido en el cariño. Llorar por un aguacero y ya de atrás me ha volvido en el cariño. Pero no puse con tener mi amor, cerrando mis ojos me puse a llorar. Pero no puse con tener mi amor, cerrando mis ojos me puse a llorar. Llorar por un aguacero y ya de atrás me ha volvido en el cariño. Llorar por un aguacero y ya de atrás me ha volvido en el cariño. Y mis amigos me dicen que ya no voy a morir Morar por una mujer ya de presión Y me dejaré en mi amor Morar por una mujer ya de presión Y me dejaré en mi amor Pero no pude cantar el día Me dando mis ojos Me puse a llorar Pero no pude cantar el día Me dando mis ojos Me puse a llorar ¡Vamos a subir un pañuelas! ¡Vamos para el público! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios! ¡Ale, Dios!